Se llevó a cabo en el colegio Antonio Nariño en un trabajo por énfasis una actividad con menores de preescolar y primero enmarcada en los 100 años de Barranca Bermeja con la que se busca desde temprana edad instruir a los niños en la cultura barranqueña. Esta fue la oportunidad para el tradicional Festival del Dulce. Hoy está enmarcada en algo que tenemos en el colegio, una propuesta educativa, una propuesta didáctica que es un trabajo por énfasis y pues se alinea principalmente con la intención que tenemos todos en el municipio que es la celebración de los 100 años. En la propuesta de énfasis durante todos los periodos los grupos y los directores de grupo tienen un tema y una razón para poder aplicar todo lo que aprenden los niños y que se vea en un contexto real. El énfasis sin duda de este periodo pues es la celebración del centenario del municipio y hoy precisamente los niños de primerito y de preescolar hicieron o remembraron lo que era el Festival del Dulce. Los niños con la ayuda de sus papás llevaron toda clase de dulces en donde en diferentes puestos les explicaron a sus demás compañeros los ingredientes y la importancia de esta tradición. Los niños pues no traen todos los dulces que son típicos, el dulce de tamarindo, de piña, de mango, arequipe, mora, dulce de brevas. En general yo pienso que la variedad es bastante, los papitos de verdad que sí apoyan mucho en el colegio en estas actividades y se ve que pues hay toda la variedad, así como los niños pues cada uno va trayendo el dulce que también más les gusta y esperemos que lo compartan y lo disfruten todos. Isabela Suárez habló de esta tradición y la importancia del Festival del Dulce en Barranca Bermeja. Una cocada, bueno muchas cocadas. Muchas cocadas, si vas a vender hoy muchas cocadas. Sí, porque son tan deliciosas. En esta actividad los docentes buscaron de igual forma darles a conocer a los niños la importancia del centenario de Barranca Bermeja, aprovechando que se está en el mes del aniversario de la Bella Hija del Sol.